El presidente de las Cortes ha presidido esta semana el encuentro telemático Mujer y Liderazgo en el que han participado seis mujeres de Castilla y León. Escuchando sus opiniones y sus reivindicaciones, nos despedimos hasta la semana que viene. Los representantes del pueblo saharaui se han reunido con el Partido Socialista para pedirle que el Estado interceda por los derechos de este pueblo. Además, se ha confirmado que será el segundo año consecutivo que los niños saharauis no podrán venir en verano a Castilla y León dentro del programa Vacaciones en Paz. La causa es la situación de la pandemia mundial. Se realizarán actividades en el campamento de refugiados y esta misma semana ha salido desde Castilla y León un envío de 24 toneladas de alimentos no perecederos. Y un año y medio después de su presentación, llegaba a las Cortes una proposición del PSOE para realizar una campaña informativa que fomente el registro de la jornada de trabajo. Y esta semana el Consejo de Cuentas ha presentado un documento con todos los informes de fiscalización que ha elaborado a lo largo de los 13 años de historia. Aunque la moción de censura lo ha eclipsado todo, esta semana también ha habido pleno en las Cortes con el plan de desescalada como eje de todas las críticas al gobierno autonómico. Un año después del estallido de la pandemia, el PSOE preguntaba a la consejera de Familias si se ha producido algún cambio en el modelo residencial y cuestionaba la inacción de la consejería. Blanco asegura que se han realizado más de 2.000 informes y hasta 670 inspecciones. A debate también la atención de los alumnos cuyas familias han decidido que no vayan a clase por el coronavirus y para proteger a familiares vulnerables. Las Cortes instan al gobierno a cambiar la ley del Poder Judicial para evitar la injerencia política en el órgano de dirección de los jueces. Lo hacen a través de una proposición de Ciudadanos que apoyaba Partido Popular y parte del grupo mixto y que acababa con un roce entre el portavoz de Podemos y el presidente del Poder. Para que la moción salga adelante, el PSOE necesita 41 votos, es decir, tendría que sumar 6 a los de sus 35 procuradores. Ya tiene 37 porque Podemos ha confirmado que la apoyará. Vox votará en contra y Luis Tudanca tiene previsto reunirse con los procuradores de UPL y de Por Ávila. Aunque estos le apoyen, aún necesitaría dos votos de los procuradores de Ciudadanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Parlamento de la Comunidad debatirá la primera moción de censura de su historia. El PSOE la registraba este pasado miércoles al filo de las 3 de la tarde después del terremoto político que supuso la moción de censura en Murcia y el adelanto electoral en Madrid. El PSOE de Castilla y León, como se lo veníamos contando, ya sugería esta posibilidad desde hace tres semanas. El PSOE guardaba silencio el jueves, pero el viernes Luis Tudanca convocaba a los secretarios provinciales de su... Y antes de que los socialistas registraran la moción, hubo una comparecencia conjunta de los portavoces de Partido Popular y Ciudadanos para ratificar la unidad. Raúl de la Hoz dice que PSOE y Ciudadanos aquí son incompatibles y asegura estar tranquilo. El portavoz de Ciudadanos pone la mano en el fuego por sus 11 compañeros y critica al líder socialista. Tan solo un día después, el gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos escenificaba en su unidad con una rueda de prensa conjunta a la que asistía todo el equipo de gobierno. Mañueco e Igea insisten que la estabilidad está garantizada y que los procuradores de Ciudadanos, necesarios al menos dos para que salga adelante, no apoyarán la moción. El presidente de la Junta también niega que se planteara la convocatoria de elecciones para paralizar la moción. Hasta aquí la actualidad parlamentaria de esta semana, pero la actividad continúa durante todo este mes y se lo contaremos, como siempre, los viernes en nuestras cortes. Cuídense. Este anuncio puede cambiar la forma de diseñar los sistemas de ventilación, principalmente en los edificios que se construyen a partir de ahora, pero también readaptarlo en aquellos que ya existen. Esta semana hemos conocido cómo se renueva el aire en la sede de las Cortes, tan solo cada tres minutos. Después de una carta abierta firmada por casi 240 científicos de 32 países diferentes, la Organización Mundial de la Salud rectifica y dice que el coronavirus podría transmitirse a través del aire, una nueva forma de contagio que tendría menor incidencia en espacios abiertos, pero una mayor propagación en lugares cerrados o mal ventilados. Podemos llevará al último pleno antes del verano una PNL para reforzar la educación pública. Pide más presupuesto, equipos de atención multidisciplinar en todos los centros y una menor tasa de interinidad. Además recuerda la situación sanitaria y educativa de cara al inicio del curso, alerta de posibles rebrotes y pide que se prevean las clases online y en el caso de que éstas sean presenciales, que haya un menor número de alumnos por aula. Nosotros seguimos con más temas políticos de esta semana porque también se ha vuelto a reunir la Comisión de Investigación sobre los planes de medios. La oposición no ve claras. Eran las reacciones a la memoria del ejercicio del año 2019 y hoy tenemos con nosotros al principal representante de la institución, Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo. ¿Qué tal está? Buenos días. Muy bien. Después de la comparecencia, bien. Memoria que aglutina este año por primera vez las dos funciones del Consejo, la consultiva idea del tribunal. Hay muchos ciudadanos que pueden acudir a la institución cuando se han visto afectados, sobre todo en la... En la memoria predominan los dictámenes sanitarios. Más de 150, lo que supone el 30% del total. Los grupos temen que esta cifra se dispare en 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Además critican que la consejería tarde casi dos años en resolver los expedientes sobre malas praxis, lo que ralentiza también la labor de esta institución propia. Los populares defienden que en este informe no se habla de actuaciones ilegales, pero sus socios de gobierno critican las irregularidades existentes e insisten, hay que hacer un cambio profundo en la fundación. Más drásticos se muestran desde el PSOE. Dicen que es el tercer informe que muestra desviaciones y dicen que hay que cerrar la Fundación Siglo. Dos de cada tres contratos de la Fundación Siglo superaban los 50.000 euros y no se publicaban en el perfil del contratante. Además, se nombraron altos cargos sin un proceso selectivo previo. La gestión de la renta garantizada de ciudadanía centraba uno de los informes que presentaba el Consejo de Cuentas en la Comisión de Economía. El Consejo ha analizado más de 40 millones de datos entre los años 2015 y 2017 y concluye, hacen falta más medios para controlar la prestación. ...defender al ciudadano ante posibles malas praxis. Según la reunión de la Comisión de Investigación sobre los fondos a las cuencas mineras y primera después del confinamiento, el PSOE quiere ir más allá de los 1.200 millones de euros que llegaron desde el Estado y pide documentación para analizar qué cantidad destinó la Junta a estas zonas. Entre los 21 puntos solicitados está el Plan de Dinamización a las Cuencas Mineras, que fue de la pasada legislatura y al que se destinaron casi 300 millones de euros. ...como están, regenerar el aire en espacios cerrados, llenos de gente o con poca ventilación para evitar contagios. La llegada del virus puede cambiar los modelos de los sistemas de ventilación. Enseguida les contamos más, pero antes repasamos otros titulares políticos que nos deja la semana. Esta semana nos despedimos con la visita que hemos hecho al Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia. El procurador socialista, José Luis Vázquez, estuvo 12 años al frente de este consistorio y otros 12 en el equipo de gobierno. Le conocemos un poco mejor y también los rincones de este municipio que cada año visitan miles de turistas. Y en otra comisión de investigación, en la de los fondos mineros, arrancaban las comparecencias con dos altos cargos de la Junta. El actual director de Energía y Minas negaba falta de coordinación en la selección de proyectos, aunque aseguraba que, dado su volumen, no había medios para controlarlos a todos ellos. En la comisión de investigación sobre la trama eólica, los tres comparecientes se acogían a su derecho a no declarar, aunque en una breve intervención, el que fuera director de la empresa pública Gesturcal situaba todas las decisiones en la Consejería de Economía. En el Pleno se ha hablado también del fuerte desarrollo de las energías renovables en Castilla y León. El PSOE pide un marco normativo que regule el aumento de proyectos de este tipo en todas las provincias. PP y Ciudadanos no lo consideran necesario y creen que con lo que hay es suficiente. En la primera comisión sobre discapacidad, Ciudadanos reclamaba ayudas para los enfermos de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. Pide medidas para abordar sus necesidades y problemas. El cambio de la tarifa de la luz ahora por tramos y la subida de la misma propiciaba el registro de una proposición no de ley por parte de Ciudadanos. Pide al Estado que se rebaje el IVA, ahora situado en el 21%. Esta propuesta salía adelante, pero en una votación bastante... Sobre educación también se hablaba de forma extensa. El PSOE insistía a la consejera con una pregunta oral y una interpelación para que la Junta prorrogue en cinco meses los contratos de investigación y así compensar el parón provocado por la pandemia. En los últimos 10 años se han cerrado 20.595 entidades bancarias, casi la mitad de las existentes. En Castilla y León los datos son similares, 1.319 clausuradas, lo que supone el 45%. La procuradora de Vox pedía a la Junta una negociación con estas entidades bancarias para que se siga prestando este servicio básico en el medio rural. Y también en este pleno preguntaba por primera vez al Gobierno la procuradora no adscrita y ex de Ciudadanos María Montero. En su intervención acusaba a la Junta de abandonar al sistema de hematología del Hospital de Salamanca. Con críticas de fondo de los socialistas le respondía el vicepresidente Igea. Esta comisión que han escuchado no se convocaba desde su creación en mayo de 2020. Hace más de un año el PSOE lo criticaba y se desataba esta bronca. Esa tensión se vivía en la sesión del Pleno del miércoles pero ya el martes se elevaba el tono en algunos de los cara a cara. El del presidente de la Junta y el líder de la oposición estaba marcado por las críticas de Mañueco a Pedro Sánchez. Tudanca le llamaba mentiroso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En una votación por llamamiento uno por uno los procuradores se pronunciaban sobre los posibles indultos a los presos del Prusés. El PP traía una proposición para oponerse a ellos que respaldaba Ciudadanos por Ávila y Vox. El PSOE votaba en contra y el líder de los socialistas se ausentaba durante todo el debate. Y el presidente de las Cortes Luis Fuentes recibía esta semana al presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Casas. Una interpelación socialista volvía a poner el problema de la violencia de género encima de la mesa. El PSOE critica a la consejería por no adoptar nuevas medidas durante la pandemia y también le pide que sea más autocrítica con la gestión. Inmerso también en un procedimiento judicial el empresario y ex alto cargo de la Junta Andrés Martín de Paz tampoco contestaba a los grupos. No obstante en su breve intervención inicial defendía la transparencia de su proyecto eólico con Iberdrola y negaba cualquier relación con el principal imputado de la trama con el ex viceconsejero Rafael Delgado. Y continúan los trabajos sobre la comisión de investigación de la trama eólica. Uno de los últimos en comparecer ha sido Francisco Esgueva socio de la empresa Industria San Cayetano y actualmente imputado por presuntas irregularidades en el parque empresarial de Portillo. Esgueva apenas respondió a las preguntas de los procuradores y aseguró que su participación en el negocio eólico fue breve. Y entre fuertes críticas por parte de algunos partidos de la oposición especialmente desde el PSOE PP y Ciudadanos lograban que se aprobaran las cortes el techo de gasto para los próximos presupuestos de la comunidad. Y el anuncio de otro impuesto en este caso al diésel que está contemplado en el proyecto de presupuestos preocupa a conductores habituales como pequeños transportistas que están fuera de la unificación del gasóleo profesional. Las cortes hablaban sobre el impulso al vehículo eléctrico pero también debatían sobre el incremento del precio de este combustible. Castilla y León es el mayor productor de azúcar de España produce el 70% y moltura el 85%. Por ello el anuncio del gobierno de subir el IVA a las bebidas azucaradas del 10 al 21% ha causado preocupación en el sector y las cortes se han posicionado en contra de este incremento. Un asunto destacado una vez más en el Pleno es la atención en las residencias de personas mayores donde ya se están notando los contagios por coronavirus. El PSOE insiste a la Junta en que intervenga aquellas en las que se están disparando los contagios por falta de personal. Misma semana en la que la consejera de Sanidad Verónica Casado comparecía para explicar las actuaciones que se están realizando y aseguraba que la diferencia en esta segunda ola es que se está compatibilizando la atención COVID-19. En materia sanitaria la oposición reprochaba al gobierno que no se haya avanzado en la presencialidad de la atención en los consultorios rurales y recordaba las consecuencias que ha tenido esto. El presidente insistía en que una consulta telefónica también es una consulta. La Junta defiende que ha llegado a un acuerdo con patronal y sindicatos para la creación de un plan de choque por el empleo que atienda a los sectores más perjudicados como el hostelero. Precisamente el drama de la hostelería se reflejaba en la intervención de la Procuradora de Ciudadanos Alba Bermejo que incluso llegaba a las lágrimas y pedía al PSOE más consensos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es la última medida del gobierno regional para intentar contener el incremento de casos de coronavirus. Así están todos los establecimientos. Los escolares de la comunidad se han convertido en procuradores por un día. Han sido partícipes de un pleno especial aunque en esta ocasión se ha desarrollado de forma telemática. Colegios de las nueve provincias han participado en un acto que tenía como objetivo reflexionar sobre la pobreza, la injusticia y las desigualdades. Con las preguntas de nuestros escolares nos despedimos hasta la semana que viene. La comisión de las eólicas se retomaba esta semana de los tres comparecientes dos se negaron a declarar pero el tercero el empresario José María González Vélez aseguró que el ex vicepresidente Tomás Villanueva le pidió que cediera parte de sus concesiones eólicas a un empresario local. El cambio de los criterios en el reparto de las subvenciones a los festivales de la comunidad no gustaba a algunos de ellos ni al partido social. Ciudadanos preguntaba por la problemática del lobo asegura que la decisión del ministerio de incluir al lobo como especie protegida se ha tomado de espaldas a los principales afectados. El consejero de Fomento y Medio Ambiente exponía la postura que se ha acordado esta misma semana con otras comunidades autónomas afectadas como Galicia, Asturias o Cantabria. El PSOE de Castilla y León rechaza que se cobren peajes en las autovías españolas una medida que estudiaba el gobierno central formado por Partido Socialista y Unidas Podemos y que también se ha analizado en anteriores legislaturas. PP y PSOE se enzarzaron en un cruce de reproches pero la iniciativa salía adelante con los votos a favor de 79 de los 81 procuradores. El próximo curso volverá a la reducción de una hora lectiva en el mes de septiembre para los alumnos de infantil y de la ciudad. El equilibrio de fuerzas va cambiando en cada votación porque el Partido Popular aún no ha cerrado un acuerdo con Puer Ávila. El portavoz de este partido sitúa los escollos en el propio Partido Popular de Ávila y reivindica que se cumplan los compromisos adquiridos. Un asunto de confrontación fue también la ley contra la violencia de género. El PSOE traía una proposición para reformarla que no pasaba la toma en consideración. Partido Popular y Ciudadanos se apoyaban en Vox para su rechazo. aseguran que todos los cambios deben producirse dentro del marco estatal en el Pacto contra la Violencia de Género. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 15 días después de su comparecencia en Pleno el Procurador del Común volvía a ser el protagonista. PSOE y Podemos pedían la rectificación del vicepresidente de la Junta que lo calificaban como ausente de rigor. Por su parte el presidente de la Junta salía en su defensa y recordaba que el Procurador del Común como cualquier institución está sometido a la crítica. Hasta aquí la actualidad de esta semana. La próxima la institución parlamentaria acoge una nueva sesión plenaria y se lo contaremos como siempre aquí en nuestras cortes. Y este jueves se han cumplido 37 años desde que se constituyó la primera sesión de las Cortes. Fue un 21 de mayo en Tordesillas. El presidente de la institución aboga por el espíritu de aquellas cortes y la búsqueda del entendimiento para atender a las demandas. El presidente del Consejo de Cuentas comparecía esta semana para presentar los informes de fiscalización de 2015, 2016 y 2017. Los grupos pidieron que se pudieran debatir en cuanto estén cerrados para evitar este desajuste. Amelibia informó de una mejora en los contratos no comunicados y eso provocó un enfrentamiento entre PP. Nuestros procuradores también continúan con sus oficios más allá de las Cortes. Algunos de ellos no han parado durante el estado de alarma al tener trabajos considerados esenciales. La semana pasada entrevistábamos a Pedro Pascual desde Ávila y hoy nos vamos hasta Burgos. Allí desempeña su labor Jesús Puente es procurador socialista pero también enfermero en el Hospital Universitario de Burgos y docente en la Universidad de esta misma ciudad. Hoy le tenemos con nosotros. 2020 va a ser un año duro para el sector turístico de Castilla y León. Hasta el 31 de marzo ha perdido más de 6.800 afiliados y el número de visitantes ha caído más del 21% en relación al mismo periodo del año pasado. La directora general de Turismo ha avanzado una primera línea de ayudas para empresas y autónomos. El trabajo desde casa podría ser una realidad cada vez más extendida en la administración. La llegada de la pandemia ha acelerado este proceso y desde la Consejería de Presidencia aseguran que el modelo ha llegado para quedarse. Pese a ello el PSOE le recuerda que hace falta más personal. Las Cortes constituían por primera vez la Comisión sobre Discapacidad. En ella el director general encargado de este área explicaba las dificultades que ha traído la pandemia del coronavirus. La oposición pide más transparencia. Además de las fuerzas de seguridad los miembros de emergencias y de protección civil han sido claves en los primeros meses de la COVID-19. Los grupos valoran el esfuerzo pero creen que se podría haber hecho más porque aseguran que la coordinación no ha sido que tal como están los hospitales afrontan ya una pequeña desescalada parte de sus zonas vuelven a la normalidad aunque con la vista puesta en un posible rebrote. Algunos de nuestros procuradores como Jesús Fuente conoce este proceso de primera mano veremos cómo ha cambiado la actividad sanitaria y también la docente. A las Cortes han acudido esta semana varios directores generales. En materia de salud pública los grupos piden que se profesionalicen las residencias de personas mayores con personal sanitario y que esta gestión se realice no desde la Consejería de Familia sino desde la de Sanidad. Incertidumbre sobre el próximo curso escolar aún no hay fechas y tampoco se sabe cómo será. El director general de Centros, Planificación y Ordenación Educativa ha comparecido en las Cortes y asegura que ahora mismo todo depende de la evolución. A mediados de mayo el 75% de los trabajadores que paralizaron su actividad al ser empleos no esenciales ya han retornado. Es uno de los datos que nos ha dejado la Comisión de Empleo donde también se debatió sobre las ayudas anunciadas y sobre la duración de los edos. Con estos temas económicos nos despedimos hasta la semana que viene en la que tendremos celebración. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León cumple 37 años y CERMI recibe la medalla de oro del Parlamento. Además lo contaremos todo en un programa especial el martes. Feliz fin de semana. Las cifras aumentan pero no son suficientes y están lejos de las de países como Alemania. El presidente de CECALE insiste a los grupos casi de forma desesperada en que se impliquen y que la FP no dependa de cuatro consejerías como lo hagan. Bueno Mercedes pues muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros. Nosotros seguimos ahora con un bloque más económico sobre los temas del Pleno en concreto sobre la enmienda a la totalidad que han rechazado los grupos para paralizar la supresión del impuesto de sucesiones. La espera de plazos imaginamos que también petición de que se agilicen los trámites. Es posible. Sería su hermano claro, usted tenía tres años. Yo tenía. ¿Se le trasladaron de sitio? ¿O es que no estaba desde el primer momento? ¿O no lo sabe? No, no. Imagino que usted ha ido al Valle de los... Imagino que su petición ahora es sacarle del Valle de los Caídos. Exactamente. Los 36 en los cuales vivía con mis padres en... Y a su padre le fusilan cuando usted era muy pequeño. Hacía dos meses que había estallado la guerra civil y subimos cuando llegó mi madre creo que lo que primero las primeras palabras que... ¿De ahí se lo llevaron? A partir de ahí mi madre... El Pleno también homenajeaba a las víctimas de la guerra civil y del franquismo todos los grupos excepto Vox apoyaron la iniciativa del PSOE que entre otras cosas también pedía a la Junta más ayudas para los familiares de los represaliados. Será la proposición que presentaba el Partido Socialista y ahora estamos con una de las protagonistas Mercedes Abril ¿Qué tal está? Hija de represaliado 80... Mi padre se llamaba Rafael Abrila Y a pesar de compartir la medida Partido Popular y Partido Socialista no lograban ponerse de acuerdo en la necesidad de tener intérpretes de lengua de signos en el acceso de los servicios públicos La propuesta del PSOE no salía adelante Unanimidad en las Cortes para apoyar el actual funcionamiento del sistema MIR y también para pedir al gobierno central que agilice los trámites de homologación de los títulos de ciudadanos no comunitarios que en ocasiones tardan hasta dos años y medio Será la proposición que presentaba el Partido Socialista y ahora estamos con una de las protagonistas Mercedes Abril ¿Qué tal está? Y a pesar de compartir la medida Partido Popular y Partido Socialista no lograban ponerse de acuerdo en la necesidad de tener intérpretes de lengua de signos en el acceso de los servicios públicos La propuesta del PSOE no salía adelante Unanimidad en las Cortes para apoyar el actual funcionamiento del sistema MIR y también para pedir al gobierno central que agilice los trámites de homologación de los títulos de ciudadanos no comunitarios que en ocasiones tardan hasta dos años y medio Todos los grupos han presentado una proposición conjunta en favor de la inclusión Quieren que la Junta trabaje de forma específica en aquellos barrios afectados por la desigualdad Plantean extender la fórmula que actualmente se está utilizando en el barrio de Pajarillos de Valladolid Y de ironía tiró el portavoz de Podemos para criticar los planes de sanidad al norte de Palencia La consejera aseguró que no se van a retirar efectivos de Aguilar para otras zonas En la sesión de control al gobierno el PSOE planteó ofensiva con el tema de la corrupción La contratación de Ignacio Cosido como asesor o la investigación del achatarramiento de los vehículos todoterreno de medio ambiente nos han dejado momentos acalorados e incluso alguna canción Los grupos y la Junta acordaron destinar cada año 5 millones de euros al plan de retorno del talento pero el PSOE critica que esto no se está cumpliendo Las oportunidades para los jóvenes centraron esta semana el arranque del pleno en las cortes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es el testimonio de la hija de uno de los fusilados durante la guerra civil Enseguida lo conocemos más a fondo porque las cortes esta semana han rendido homenaje a las víctimas y la Junta se ha comprometido a dar más financiación a las exhumaciones pero antes repasamos Partido Popular y Ciudadanos ya han registrado una proposición no de ley para impulsar la filigrana de Alba de Tormes como bien de interés cultural un reconocimiento que han pedido por unanimidad todos los grupos de esta localidad y que será debatido en próximos plenos con esta particular artesanía sobre barro nos despedimos hasta la próxima semana Cuídense El Estado rus ha sido nombrado como comisario del proyecto para la celebración del quinto centenario de la guerra de los comuneros La comisión de investigación sobre la trama eólica y los terrenos de Portillo retoma su actividad después de la pandemia pero los grupos continúan sin poner tanto en el medio rural como en las ciudades un sector duramente afectado por el confinamiento ha sido el pequeño comercio la imposibilidad de vender online en muchos de los casos ha hecho que estos negocios estuvieran totalmente cerrados Esta semana también se ha hablado en las Cortes de Automoción en concreto del plan para el futuro del sector presentado por el Estado El Partido Socialista quiere que este plan se complemente con otro similar en Castilla Las ayudas de la Junta a los trabajadores en ERTE cambiarán sus bases El Gobierno Autonómico quiere que se centren en los ERTE de fuerza mayor que al menos hayan estado mes y medio en esta situación y la cuantía también será menor a la anunciada se pasará de los 210 euros a los 180 mensuales Agilizar y simplificar trámites para dinamizar la economía en un momento crítico es el argumento que abanderó la Junta para aprobar el decreto ley que sustituye la licencia ambiental obligatoria para iniciar una actividad por una comunicación responsable La oposición cree que este decreto acabará en los tribunales y remarca lo peligroso de eliminar controles Solo uno de los hospitales públicos de la comunidad realiza en la actualidad abortos es el de Miranda de Ebro en el resto de los casos esta práctica se deriva a centros privados El Parlamento Autonómico ha pedido a la Junta que actualice la lista de objetores de conciencia que lleva parada 10 años La consejera de Sanidad fue la que más preguntas tuvo que responder durante la sesión de control hasta cuatro temas diferentes entre ellos cómo reducir las listas de espera tras la vuelta a la actividad cuando se dotará a Segovia de un segundo hospital o de nuevo la petición de reabrir los consultorios rurales El Pleno aprobaba esta semana el decreto ley que pretende evitar lo ocurrido en las residencias de personas mayores En principio se trata de medidas extraordinarias ante un posible rebrote de coronavirus y hasta que Castilla y León tenga un nuevo modelo residencial Aunque ningún partido votó en contra PSOE y Podemos se abstuvieron porque consideran que estas medidas son insuficientes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se trata de la filigrana de Alba de Tormes en Salamanca una peculiar forma de artesanía con barro que busca la declaración de bien de interés cultural Enseguida les contamos en qué consiste esta técnica pero antes como siempre repasamos otros titulares que nos den La propuesta de Castilla y León se basa en tres ejes En el impulso de la economía de mayores o la silver economy una propuesta de la Diputación de Zamora En el emprendimiento para el desarrollo del medio rural una idea llegada desde Burgos y también en el proyecto para el cuidado de personas mayores en sus domicilios ideado por dos jóvenes vallisoletanas conociendo un poco más esta idea que ha surgido en plena pandemia nos despedimos hasta la semana que viene cuídense El próximo jueves 1 de octubre las Cortes presiden aunque de forma telemática la reunión del Grupo de Trabajo sobre Despoblación de la Calre Muy críticos desde la bancada socialista con el actual asesor del presidente de la Junta Ignacio Cósido que fue también exdirector de la Policía Ana Sánchez increpaba al Ejecutivo Autonómico y abogaba por su cese al considerar que Cósido tuvo que tener conocimiento de las actuaciones en el Ministerio del Interior ahora que se investiga el caso Kitsche La exvicepresidenta de la Junta María Jesús Ruiz ha negado conocer presuntas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos durante su etapa en el Gobierno Autonómico lo ha negado en la Comisión que investiga estos hechos en las Cortes donde el portavoz del PSOE y el presidente de la Comisión han tenido un agrio desencuentro Y esta semana también se ha hablado de los próximos presupuestos generales de la comunidad la nueva directora general de Presupuestos y Estadística ha abogado por unas nuevas cuentas que contemplen la situación actual y también tengan en cuenta el incremento del gasto que se producirá en áreas como la educación en el 2021 Unión del Pueblo Leonés rechaza la implantación de macroproyectos industriales de energías renovables en la montaña leonesa insisten en que los 82 molinos eólicos que se pretenden instalar no generan empleo y destruyen el ecosistema por ello piden al presidente de la Junta que se posicione además en las Cortes se aprobaba por unanimidad el decreto que flexibiliza los horarios y los servicios del ocio nocturno permite que los bares de copas abran en una mayor franja y también que realicen otras actividades de establecimientos hosteleros la oposición lo considera insuficiente y pide más apoyo para el sector de la cultura y los espectáculos Ciudadanos recordaba la importancia del sector hostelero que genera 4.000 millones de euros al año en Castilla y León con 72.000 puestos de trabajo ante la crisis que sufre el sector pedía al consejero de cultura medidas con sentido común las Cortes piden a la Junta que insista en la gestión del ingreso mínimo vital una proposición presentada por Partido Popular y apoyada por Ciudadanos considera que Castilla y León tramitaría mejor esta ayuda de urgencia ya que en los últimos tres meses tan solo se han resuelto el 9% de las solicitudes presentadas PSOE y Podemos no lo apoyaron Desde la Consejería de Familia aseguran que el informe sobre el estado de las residencias de personas mayores acordado en el pacto de recuperación estará listo antes de final de este mes así lo anunciaba la consejera Isabel Blanco ante la insistencia de la bancada socialista que reprocha que no se haya conocido realmente qué pasó en estos centros durante la primera ola de la pandemia era el primer pleno que se celebraba tras el inicio del curso escolar y este asunto acaparó las preguntas de la sesión de control al gobierno PSOE Podemos y Vox cuestionaban cómo se ha gestionado la vuelta a las aulas mientras la consejera ponía en contexto los datos para rebatir estas críticas y destacaba que Castilla y León ha sido una de esas cinco comunidades autónomas que han apostado por la educación presencial en su totalidad ¿Qué tal? ¿Cómo están? La sesión de control al gobierno se iniciaba de nuevo con la gestión sanitaria críticas del PSOE por la atención telefónica de los centros de salud y también por la privatización de algunas de las pruebas PCR en el ámbito educativo acusan a la Junta de eludir responsabilidades mientras el número de contagios continúa en aumento Se lo contábamos al principio del programa lleva poco más de un mes en esta institución y ya hay dos aspectos que le diferencian es el procurador más joven tan solo tiene 24 años y es el primero de etnia gitana su nombre es Carlos Fernández Herrera y representa en las filas socialistas a la provincia de Zamora hasta allí nos hemos acercado para conocerle mejor y con él nos despedimos hasta la semana que viene cuídense Hasta 75 estudiantes de la Universidad de Valladolid que en breve serán periodistas participaban esta semana en un encuentro virtual con el presidente de las Cortes de Castilla y León Luis Fuentes destacaba la importancia del periodismo para el funcionamiento de la democracia y les explicaba desde el punto de vista de la comunicación cómo es el trabajo diario de esta institución El consejero de la presidencia destacaba en su intervención una de las novedades los municipios de menos de mil habitantes recibirán todos los fondos a principios de año la oposición lo valora positivamente pero opina que son insuficientes y también le atacan por las cuantías destinadas a asesores y personal eventual La recién creada Consejería de Transparencia Ordenación del Territorio y Acción Exterior es la cartera con un menor presupuesto con menos cuantía incluso que la destinada a las Cortes de Castilla y León Su presupuesto es de 20 millones de euros lo que supone tan solo el 0,16% del total de las cuentas aunque entre sus objetivos está el de impulsar la ordenación del territorio o el de poner en marcha la Agencia Autonómica de Evaluación de Políticas Públicas El primero en abrir la ronda de comparecencias fue el encargado de hacer las cuentas el consejero de Economía y Hacienda Carlos Fernández Carriedo definió este presupuesto como dinamizador responsable y realista para la oposición se olvida de los desequilibrios territoriales y se limita solo a gestionar el dinero que llega del Estado sin una política fiscal progresiva ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estas son las cifras de empleo pero por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes ya han pasado hasta cuatro consejeros el resto los otros seis lo harán la próxima semana y para dinamizar el mercado de trabajo los presupuestos contemplan hasta 345 millones de euros y así cumplir con los compromisos del diálogo social El movimiento comunero no se queda solo en nuestra comunidad y por ello se han entablado acuerdos con otras comunidades ¿Qué actos se van a realizar de forma conjunta? Nueve Más allá de todos estos actos más encaminados al ocio que por cierto recordamos que están en la página 1521 para que todo el mundo los pueda consultar también se van a celebrar otros actos y se quiere dar un impulso al ámbito científico para estudiar sobre el movimiento comunero ¿Qué se va a hacer en ese ámbito? Bueno que me llame Sí por ejemplo en esos municipios también podríamos concretar a lo mejor algún evento que se vaya a hacer en algún otro municipio Y con algunas de las mejores imágenes del debate nos despedimos la semana que viene estaremos en Aguilar de Campó con su alcaldesa y procuradora por el Partido Popular también entrevistaremos a Luis Fuentes al presidente de las Cortes y nos acercaremos a la lucha contra el cáncer infantil les esperamos con más actualidad política la semana que viene Este año 2021 será especial para las Cortes desde la Fundación de Castilla y León se apuesta por el quinto centenario del movimiento comunero 500 años de un acontecimiento histórico especialmente importante para Castilla y León pero también para la estructura política de la Edad Moderna Hoy tenemos con nosotros al comisario del quinto centenario del movimiento comunero también catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León Salvador Ruz hace unos meses hablábamos de la importancia que tenía este quinto centenario y a lo largo de todo este año se van a celebrar numerosos actos en los que la Fundación aporta 900.000 euros como va en delimitación de aforo pero no se va a dejar de hacer la representación también tendremos muchos eventos en diferentes municipios de la comunidad que están relacionados con este hecho histórico si nos puede contar en qué municipios y algunos eventos que se van más allá de la moción también se hablaba de Sanidad la consejera comparecía para hablar del ritmo de vacunación y mostraba su inquietud ante el estancamiento por el descenso de los contagios también preocupación ante la llegada de una cuarta ola después de Semana Santa y cuando además ya predomina la variante británica el debate no perdía el estilo áspero en su sesión vespertina los portavoces de Partido Popular y Ciudadanos se emplearon con severidad en sus ataques contra Luis Tudanca previamente habían intervenido los representantes del grupo mixto de los cuatro partidos que lo forman tan solo los dos procuradores de Podemos apoyaron la moción y Vox votó en contra del discurso de Unión del Pueblo Leonés y de Por Ávila se deducía ya desde por la mañana que el voto no iba a ser favorable para el PSOE uno de los procuradores que se ha contagiado y que peor ha pasado el coronavirus ha sido José Ignacio Delgado ha estado ingresado 18 días de ellos 10 en la UCI en el pleno de la moción de censura no estuvo de forma presencial porque aún se está recuperando pero nos ha atendido de forma telemática y nos ha contado su experiencia las cortes acogerán en otoño un congreso sobre la propiedad forestal que ya ha contado con algunos finalmente el PSOE logró 37 votos a favor lejos de los 41 que necesitaba pese a este amplio resultado la votación transcurrió con nervios y tensión por lo que pudiera pasar e incluso algún procurador estuvo a punto de confundirse en su voto la moción de censura deja como consecuencia la pérdida de la mayoría por parte del gobierno lo que supone que tendrán que buscar apoyos para sacar adelante cualquier votación la ex de ciudadanos María Montero ya aparece como procuradora no adscrita lo que supone importantes cambios en su presencia en la cámara y en sus condiciones económicas además Montero denunciaba esta semana está recibiendo presiones y amenazas y dice que acudirá a los tribunales si estas no cesan antes de irnos volvemos al debate de la moción al que también nos acercamos de una forma más desenfadada estos son algunos de los gazapos y frases de sus señorías y tampoco faltó la poesía tal como están el presidente de la junta de Castilla y León cree que el fracaso de la moción fortalece a su gobierno y dice que las presiones del PSOE para lograr apoyos han rozado algo más de lo lícito y lo legítimo asegura que no convocará elecciones y que agotará la legislatura con la moción de censura ha saltado por los aires el pacto de reconstrucción firmado en junio del año pasado con este pacto el PP renunciaba a la supresión del impuesto de sucesiones algo a lo que ya no se siente obligado y ha anunciado que lo retirará en próximas semanas la sesión la abría la secretaria de organización del PSOE que era la encargada de defender la moción Ana Sánchez decía que el PSOE daba este paso para hacer frente a la degradación democrática provocada por el gobierno de coalición el vicepresidente de la junta Francisco Igea era el encargado de responder lo hacía con contundencia y acusaba al PSOE de no tener decencia y de vivir de la calumnia dewaren y de la RNA deμ laIC